Bueno, pues yo creo que el testimonio de este padre es evidencia de lo que muchos padres han sentido, de lo que incluso el propio ministro, el presidente ministro de la Suprema Corte, dejó en evidencia hoy, dijo que en medio de las lágrimas y después de reflexionar, llegó a la conclusión de que él no podía cargar en su conciencia la muerte de 49 niños y que todo mundo saliera impune. Esta es una revelación realmente, qué adjetivo emplear, es una revelación realmente fantástica, impresionante, porque yo no recuerdo en la historia reciente, contemporánea de México, Vicente, que un ministro de la Suprema Corte en activo acuse a un expresidente de haberlo presionado, de dar los detalles de cómo sufrió las presiones del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, que ya sabíamos que Fernando Gómez Montt desde aquel entonces formaba parte de una red de abogados pillos, ¿no?, que se dedicaban a enriquecerse a costa del erario. Yo creo que el testimonio de este padre y de todos los padres, porque de esta historia se han hecho crónicas, documentales, artículos de opinión, pero nadie ha expuesto con tal claridad, la crudeza, la falta de sensibilidad y el corazón tan miserable de Felipe Calderón y de su esposa. Felipe Calderón hizo todo lo posible por proteger a Margarita, le obstaculizó el traslado de muchos de estos niños que requerían atención urgente a un hospital de Sacramento, y esto te da la medida de la de este personaje tan miserable, ¿no?, tan mezquino, que en lo único que pensaba era salvar su pellejo y el de su esposa. Hay que tener en cuenta que en aquella época, Vicente, estaba el ambiente muy caldeado políticamente, iba a haber elecciones, y el PAN estaba preocupado porque sus candidatos en contienda, pues, no perdieran terreno. Eso te habla, eso te habla de la mezquindad, de la podredumbre de este personaje. Así es que, y lo que yo espero, Vicente, es que tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala no se vayan de rositas, ¿no?, que lo que sigue es encontrar responsabilidades, esclarecer responsabilidades, porque al igual que ha ocurrido con el tema y el Estado reconoce en el caso de los 43 de Ayotzinapa, yo creo que el caso de los 49 niños de ABC también es uno de los crímenes de lesa humanidad que merece nuestra atención. Y además me extraña que a lo largo de ese tiempo periodistas como Carlos Loredemola, por ejemplo, no haya puesto mayor énfasis, mayor entusiasmo al denunciar esta historia, ¿no? Lo que es más, yo recuerdo que, ¿te acuerdas el reciente accidente de que hubo una tormenta en el Seguro Social en el Estado de México? Carlos Loredemola hablaba de que en esa clínica o en el IMSS trabajaba una de las sobrinas de López Obrador tratando un poco de compararlo, equipararlo al caso de los 49 niños de ABC. A eso te da una medida de la calidad de miserables como Loredemola, que se encargaba de tapar los escándalos, las vergüenzas, los crímenes, los latrocinios de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Y ahora, pues, se dedica un día así y otro también a atacar al presidente de la República. Querido Jaime, déjame leerte esto que me envía nuestro jefe de...